muy bien en esta ocasión vamos a ver cómo imprimir desde el modo space y para ello bueno empezamos ya tenemos un cuadro de datos de tamaño arte 90 x 60 bueno 24 36 x 24 pulgadas y de hecho para dibujarlo hicimos la conversión de pulgadas a centímetros para que nos casara exactamente y evitar tener ahí unas partes que se vean y que sobre todo tener que nuestro margen sea el mismo en cada uno de los de los lados muy bien entonces para imprimir desde el modo space que es lo importante de entender lo importante de entender acá es que para controlar la escala de nuestro dibujo aquí tengo un pequeño proyecto para ejemplificar para controlar la escala de nuestro dibujo lo que vamos a hacer como no puedo modificar el tamaño de mi dibujo porque es el último si escalar a mi dibujo pues estoy moviendo sus dimensiones lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de nuestro cuadro de datos este cuadro de datos que tenemos acá correspondería al cuadro en escala 1 100 y en este en este en esta forma yo podría visualizar voy a darle copiar acá de qué tamaño quedaría mi proyecto si yo lo pusiera esta sería mi hoja y pues mi proyecto se vería más o menos de esta forma no si yo me imagino que esto es una hoja de 90 por 60 pues todavía lo podría hacer un poquito más grande o sea más grande el tamaño del dibujo es decir a una escala mayor que sería 175 por ejemplo para hacer eso lo que yo voy a hacer aquí como les decía era básicamente a partir de mi cuadro de datos del tamaño original que este es el que dibujamos en el tamaño original que decíamos corresponde a la escala 1 100 conociendo esa relación yo voy a ir transformando mis mi cuadro de datos en las escalas que necesiten o por ejemplo si yo quisiera voy a copiar para no perder el original lo voy a copiar aquí enseguida si yo quisiera tener un cuadro de datos en escala 175 lo único que tengo que hacer es seleccionar mi cuadro de datos ejecutar el comando scale y desde acá ponerle punto 75 y con eso tendría mi cuadro de datos en 175 si quisiera ahora tener mi cuadro de datos en 150 parto de nuevo del original del que del que esté en tamaño real y lo voy a escalar si lo quiero en 150 pues sería punto 5 de esa manera por ejemplo yo puedo visualizar que mi proyecto ya en la escala 150 pues no me caben todos estos planos pero por ejemplo que en escala 175 me cabe perfectamente todo el plano y que se vende buen tamaño no si relaciono que esto es una hoja de 90 por 60 se vende en un tamaño adecuado entonces tal vez este sería el tamaño adecuado si quisiera por ejemplo hacer ahora mi cuadro en una escala por ejemplo 1 125 para acá lo voy a poner voy a escalarlo en 1.25 y ese sería mi cuadro de 1 25 si yo quisiera voy a copiarlo de nuevo hacerlo en 1 200 voy a escalarlo y lo voy a escalar por dos entonces si la escala se pasa o sea es más grande de 100 lo hacemos por ejemplo en el caso de 125 1.25 en el caso de unos 100 digo de 1 200 lo hacemos por 2 si es abajo de 100 pues lo hacemos punto no por ejemplo en este de 75.75 50.5 punto 5.5 entonces esa sería la lógica para convertir de nuestro cuadro de tamaño original a cualquier escala que necesitemos ahora el otro punto que es importante a tener en cuenta es a la hora de configurar la impresión como yo controlo pues que ahora corresponde a estas diferentes escalas voy a hacer varios ejemplos aquí con con estos cuadros de datos que tengo acá nada más para visualizar y por último ya acomodaré mi proyecto en un cuadro de datos ok vamos a empezar por el 1 100 le voy a dar control p para abrir la ventana de plot y lo primero que tenemos que elegir es la impresora no si no tenemos una impresora seleccionada no vamos a poder elegir el papel que deseamos es importante también entender que depende de la impresora son los papeles que tenemos disponibles entonces es importante pues conocer número uno que papel necesitamos y no guardamos pues tener seleccionada una impresora que los soportes es decir si yo tengo conectado a mí a mi computadora una impresora doble carta utilizando esa impresora doble carta no voy a poder configurar un plano 90 por 60 entonces pues es importante tener en cuenta eso de manera general nosotros podemos utilizar aquí la impresora virtual que se llama de wg a pdf y lo que hace esto es que es una impresora virtual que lo que va a hacer es imprimirnos un pdf es decir en vez de mandarlo a la impresora nos va a generar un archivo pdf y pues ya trae cargadas la mayoría de los estándares de papel en este caso nosotros ya habíamos hablado que el que nosotros utilizamos es el arc de que es de 36 x 24 pulgadas es el tamaño plano que normalmente utilizamos y para este ejercicio yo utilizar el arc expande de para es el mismo tamaño de hoja pero con los márgenes pues expandidos no como su nombre lo dice o sea con menor margen les voy a elegir ar expande en esta parte primero la impresora luego el tamaño del papel luego qué es lo que quiero imprimir en este caso lo que quiero imprimir es una ventana de mi modo el space es decir quiero imprimir un pedacito que pedacito pues exclusivamente el pedazo de mi cuadro de datos para eso voy a venirme para acá voy a elegir window y voy a seleccionar únicamente de aquí para acá de esquina esquina en el momento que seleccionó windows se quita esta ventana y me pregunta para para seleccionar el espacio si me equivoco si quiero cambiarlo en cualquier momento puedo presionar aquí en windows otra vez se quita y puedo determinar algún otro otro margen no entonces voy a elegir windows y seleccionó el cuadro de datos que quiero imprimir y esto lo puedo hacer si fuera una impresión rápida puedo incluso seleccionar únicamente aquí mi mi planta no por ejemplo pero para el caso de ahorita vamos a elegir el cuadro de datos completo quiero que mí que mi impresión esté centrada entonces es importante activar que esté centrada por lo pronto ahorita voy a utilizar el el modo monocrom para simplemente que todas las líneas se vean en blanco y negro y por último bueno por último por penúltimo voy a verificar que está en la orientación adecuada si se fijan aquí se ve la vista previa como que está en vertical y aquí pues este es horizontal entonces vamos a elegir landscape y ahora sí por último viene lo importante es la escala a la que lo quiero imprimir dependiendo del cuadro de datos que tenga yo activo voy a elegir la escala no ahí va dijimos que este el original el que dibujé en el tamaño real equivale al 1100 si se fijan aquí al darle fit to pay pero lo que hace es automáticamente ajustarme el tamaño de mi selección contra el papel y si se fijan aquí ya me da un estimado porque pues bueno porque el valor de para que se imprime la escala 100 es de punto 1 si yo le pongo en punto 1 vamos a ver que aquí va a marcar que se sale de la pura en todos los extremos eso es correcto porque cuando le demos a su vista previa pero de continuar vamos a ver que lo que me marca que no sale realmente es la línea que no quiero que se vea y aquí ya tengo mis márgenes pues bien distribuidos parejitos y no tengo ninguna línea no deseada no dentro de mis márgenes pues eso está pues excelente no ponerle 1.1 pues es es lo mismo que poner aquí mil y abajo 100 si se fijan si lo hago de esta manera y le doy al preview se va a ver exactamente igual entonces eso ya es cuestión de cómo se les haga más fácil a ustedes hacer la conversión no aquí luego podemos ponerle mil arriba y la escala tal cual aquí abajo por ejemplo si es uno siempre lo ponemos 100 hay personas a las que se les facilita por eso la conversión o si dejamos uno arriba pues nada más recorremos los ceros y es punto 1 acá no bien le voy a dar a play to layout para guardar la configuración y ahora voy a cambiar de cuadro de datos por ejemplo si quisiera imprimir en 175 o en 1.50 mejor voy a poner acá en 1.50 pues obviamente si se fijan aquí el punto 1 ya no me sirve ahora se ve muy pequeño en el tamaño de mi de mi cuadrado es porque porque necesito ajustar esto si voy a imprimir en 1.50 necesito poner el valor en punto 05 o igual mil y 50 entonces 1.05 le voy a dar preview continuar y vemos que una vez más se ve perfectamente el cuadro de datos qué pasa ahora si quiero imprimir por ejemplo en escala 125 pues seleccionó mi cuadro y aquí le voy a poner arriba 1 y aquí punto 125 le voy a dar preview continuar y una vez más vemos que funciona perfectamente no entonces esa sería la lógica para para imprimir desde el módulo space necesitamos tener nuestro cuadro escalado correctamente y a la hora de imprimir darle la configuración adecuada dependiendo de la escala que seleccionamos acá entonces le voy a dar apply to layout rápidamente para cuando presionamos este botón se quedan guardadas las configuraciones y aquí le puedo dar cancel y cuando regrese a la ventana no voy a tener que volver a configurar todo esto para nada más cambiar la ventanita que quiero imprimirlo entonces lo voy a dar cancel y voy a traer este cuadro de 1.75 para acá ahí está le voy a dar control p otra vez voy a cambiar la ventanita que quiero imprimir que ahora es esta de aquí y este valor es bien importante también esto lo que esté en milímetros se me pasó comentar las ahorita pero esto es súper importante lo que esta unidad tiene que estar en milímetros porque si no pues no funciona no y como está en 1 75 pues el valor sería punto 0 7 5 a esta review continuar y se crea nuestro plano a la escala correcta no entonces aquí ya tendríamos nuestro dibujo listo para para mandarse a imprimir entonces esa sería la manera de imprimir directamente desde el modo de space aquí le puedo dar directamente imprimir y lo que va a preguntar es una ubicación verdad entonces pues eso sería todo y nos vemos en el próximo ejercicio y